Bogotá podría tener por lo menos 25 nuevos parques, alamedas y ciclovías, de acuerdo con el proyecto que la Alcaldía presentará al Consejo para hacerlos por valorización, pero sin cobro para los estratos 1, 2 y 3. En los próximos días, la administración de Enrique Peñalosa presentará ante el Consejo de Bogotá un nuevo cobro por valorización. Es la primera vez en la historia de Bogotá que la valorización no se cobra a los estratos 1, 2 y 3. De ser aprobado, el distrito proyecta recaudar 1.9 billones de pesos para la construcción de 25 obras, entre las que se cuentan vías, parques y parte de la troncal de Transmilenio en la carrera séptima, que así luciría a la altura de la calle 170 en Usaquén y en la calle 60 en Chapinero. Obvio que eso sería lo más fácil, hablar y hablar y no hacer las inversiones que se requieren. Las obras de valorización estarán localizadas en cuatro ejes, el oriental que contempla vías, parques y alamedas en la localidad de Chapinero, Usaquén y Santa Fe. El eje Córdoba en Suba consiste en la construcción de una alameda con ciclorrutas a lo largo del canal, espacio público en la avenida La Sirena y ciclorruta en la calle 116. El eje San Francisco en la localidad de Fontibón, Teusaquillo y Puente Aranda contará con 4.7 kilómetros de ciclorruta y dos parques. Y el eje Zona Industrial en la localidad de Puente Aranda y Fontibón que consiste en la reconstrucción de la malla vial de esta zona de la ciudad. Es una valorización para mejorar los entornos de la ciudad a estas clases medias. Con los recursos de valorización se proyecta construir 13 parques en la localidad de Usaquén, Suba y Fontibón. Los nuevos parques contarán con pistas de patinaje, gimnasios al aire libre, canchas múltiples y se construirán dos piscinas en los parques de Santa Bárbara y Villas de Aranjuez. Nosotros hacemos lo que es responsable para que los ciudadanos tengan una ciudad que funcione bien. Estratos 1, 2 y 3 no pagarán valorización. En estos sectores la administración proyecta construir vías y parques con recursos provenientes de otras fuentes.